¡Suscríbete! 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 Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mejor solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste Que el silencio y el dolor Nada más amargo Que saber que te perdí Hoy busco en la noche El sonido de tu voz Y donde te escondes Para llenarte de mí Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mejor solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mejor solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti 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 Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti